Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Pues, gracias a Dios pasamos esta semana con sus retos. Tuvimos problemas, tuvimos bendiciones, pero aquí estamos el día de hoy. Y este día es para vivirlo y aprovecharlo al máximo. No es para ponernos tristes o dejarnos llevar por las preocupaciones. Claramente yo sé que hay cosas que no se pueden ignorar, pero algo sí quiero invitarte a que hagas, que te acerques a Dios. Que este día tengas esos momentos de encuentro con Él. Y especialmente esta mañana, que nos ayude a poder poner en orden nuestra vida y que nos dé su gracia, que nos dé su sabiduría, para poder nosotros vivir estas horas al máximo, ¿verdad? El día de hoy el Evangelio tiene una historia muy bonita. Es muy corto, pero nos habla de cuatro personajes o cuatro puntos. Las mamás, los apóstoles, Jesús y los niños. Escuchemos con atención y veamos cómo este Evangelio nos enriquece la vida el día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después, les impuso las manos y continuó su camino. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Este Evangelio es un pasaje corto, como les decía, pero que nos habla con mucha claridad. Primero, antes que nada, tenemos a aquellos que le trajeron a los niños. Y pues sabemos bien que, más en aquel tiempo, los que siempre traían a los niños eran las mamás. Y sin duda, estas madres habían escuchado lo que Jesús había hecho. Sin ninguna duda, ellas querían que sus niños fueran tocados por Jesús, que Él les impusiera sus manos. Y yo creo que ellas vieron lo que hizo Jesús, todos los prodigios, ¿verdad? Cuando curó enfermos, cuando quitó el dolor, aquellos que tan solo con tocar su manto sanaban, aquellos a los que les regresó la vista, aquellos que tenían una angustia grandísima en el corazón y Él les daba la paz. Querían que sus hijos también fueran tocados por este Jesús. Y esta es una historia hermosísima, porque aquí nos habla de ese amor, de ese encanto de la vida de Jesús. Algo que día con día nos hemos olvidado de ver en ese hombre que dio la vida, en ese hombre en una cruz. Jesús, porque fue un hombre magnífico, Dios, que se entregó por nosotros. Las personas que trajeron a los niños, no sabían quién era Jesús exactamente, pero era tan popular porque escuchaba, yo creo que lo que hablaba con los escribas, lo que le decía a los sacerdotes, a los fariseos, y traía que eran tan estrictos en la ley y viene este hombre con una enseñanza nueva, una sabiduría nueva que les abre los ojos y les da esperanza. Era una persona en pocas palabras extraordinaria y no deja de serlo Jesús el día de hoy. Hay una historia que no habla exactamente de qué religión era este hombre, pero un día se hizo cristiano este, un hombre. Y su familia le echó de casa y le cerró las puertas para que no volviera. Pero a veces él se introducía, se metía, buscaba la forma para ir a ver a su madre. Y ella estaba muy apenada, tenía dolor en el corazón porque su hijo se había hecho cristiano, ahora seguía a Jesús. Pero su madre no por eso dejó de amarlo, siempre lo amó. Pero lo que viene enseguida nos va a tocar el corazón a cada uno. Le dijo que cuando le llevaba en su vientre un misionero le había dado un ejemplar, un evangelio, uno de los evangelios. Y ella lo había leído y todavía lo tenía. Le dijo a su hijo que no tenía ningún deseo de hacerse cristiana pero que a veces en los días antes de dar a luz ella anhelaba que su hijo llegara a ser un hombre como lo fue Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto hermano, hermana? Que hay algo encantador en Jesús que todo el mundo puede ver. Es fácil creer que estas madres de Palestina creían que el toque de un hombre así en la cabeza de sus niños les traería una bendición aunque ellas no comprendieran cómo. Hoy creo que una de las grandes cosas que podemos hacer es heredarles nuestra fe a esos niños. Que no seamos flojos, que atendamos a nuestras misas, a nuestras iglesias, que volvamos a nuestras iglesias y que no solamente Dios, Jesús toque a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes pero que también nos toque a nosotros porque hoy en día estamos en una necesidad tan grande en este mundo, en nuestra sociedad. Tuvimos una pandemia que nos aletargó, que nos hizo flojos, que no sé qué pasó pero hoy bendito Dios que gracias a la sabiduría que le ha dado a los científicos, a tantas personas hoy podemos gozar entre comillas de una libertad más grande y es tiempo ahora creo de regresar a nuestras iglesias y dejarnos tocar por ese Jesucristo en la Eucaristía. Eso fue por parte de las madres. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice de los discípulos. Miren, a veces quisiera juzgar y criticar a los discípulos pero a veces trato de entenderlos. Jesús era su maestro y cada que iba Jesús curaba, tocaba, hablaba con personas entonces era algo que lo cansaba que en verdad Jesús lo miraban exhausto de todo lo que hacía y yo creo que más que alejar a los niños porque no los querían yo siento que también era un deseo de proteger a Jesús porque lo veían cansado y veían lo que le costaba impartir pues sí todos esos milagros que hacía esas palabras las enseñanzas les hablaba a menudo acerca de la cruz y pues ellos como que pues también eso le tenían miedo como que no hay que cuidarlo porque nos habla de esto de que va a morir de que va a irse entonces había tensión en su corazón y en su alma de estos hombres entonces lo único que querían era que no se le molestara a su maestro que tuviera un momento de paz pero a Jesús no le importaba pero también entendemos lo que trataban de hacer los apóstoles y también este pasaje nos habla de ese Jesús esta historia este evangelio nos revela mucho acerca de él de ese amor de esa humanidad de esa persona que ama a los niños y que no le importa pero que no solamente ama a los niños pero a todo el mundo pero que si nos pide ser como esos niños que que admiran que abrazan y también quiere que quizá como la historia que les contaba que les conté que que seamos como esos niños que quieren imitar a ese Jesús porque eso si yo estoy seguro que muchas madres tienen esa esa intención de que sus hijos sus hijas se parezcan a ese Jesús y que mejor que si los acercamos que mejor si les reflejamos ese amor de Dios por medio de nuestros actos de nuestra enseñanza de nuestras correcciones porque Jesús era un hombre único era todo lo contrario a esa gente negativa a esa gente que rechazaba es un Jesús que siempre ha estado abierto a la persona humilde al chiquillo pequeño aquel que se acerca en su dolor en su preocupación en su dolencia y que se olvida de toda la arrogancia y va y nos presentamos como esos niños para ser tocados y recibir la bendición a veces tenemos que recordar hacer eso en nuestras vidas hermanos en una enfermedad en un peligro en una preocupación en un problema la mejor forma es presentarnos ante ese padre y decirle aquí estoy señor toca mi vida y transfórmame y por último estaban los niños Jesús decía que de ellos es el reino de los cielos que ellos están más cerca más que nadie están cerca de Dios y por eso tenemos que cuidarlos y respetarlos en cada instante en cada momento pero sobre todo darles una buena formación psicológica humana civil religiosa espiritual tenemos que formarlos lo mejor que pueda ¿por qué? porque son los que seguirán construyendo el reino de Dios aquí en la tierra y es que la sencillez del niño está desde luego más próxima a Dios que ninguna otra cosa la tragedia hermanos y con esto termino de la vida la tragedia de la vida es que a medida que nos hacemos mayores nos vamos alejando de Dios en lugar de irnos acercando a Él no dejemos que el ego no dejemos que la arrogancia intelectual nos separen de Dios vayamos nuevamente como te decía a ese encuentro de Dios vayamos a que nos toque el alma y nos toque la vida el corazón que todos tengan un excelente fin de semana y primero Dios vamos a estar celebrando misa en la Sagrada Familia este sábado a las 6.30 y mañana domingo a las 10 de la mañana esperemos que por ahí verlos que Dios los bendiga y nuevamente que me los cuide siempre y los proteja de todo mal amén